para felicitarlos y desearles a todas y todos lo mejor en lo personal, también para sus familiares y sus seres queridos. Los veo muy sorprendentes, con mucho entusiasmo, que bueno que estamos iniciando el año y aunque la curva de enero siempre se pone difícil, pues también es un mes que siempre enfrentamos con un gran esfuerzo, sí, pero también con la ilusión de que los meses que están por venir nos traerán un sinfín de oportunidades y de cosas buenas que todos deseamos. Así que bueno, es lo primero, feliz 2019. Estoy muy contenta de estar en la instalación de esta comisión, una comisión que se va a encargar precisamente de hacer este acercamiento, supervisión, revisión, evaluación del área del público y gobierno. Ya se han mencionado aquí los elementos y los diferentes aspectos que conforman esta dirección de la alcaldía de Trampa. Sin embargo yo quiero remarcar que es una de las direcciones que es una de las direcciones que tiene más trabajo y que este trabajo requiere por una parte de un gran conocimiento y experiencia en lo que se refiere a la cuestión de la la evaluación de los reglamentos. Y por otro lado, pues diariamente revisa cuestiones muy símbolas, muy distintas, que abarcan una gran cantidad de aspectos que en sí tienen una gran complejidad y que no es un asunto fácil. No es decir que nada más están ahí un conjunto de abogados, no, es un área que requiere mucha, bueno, la integración de muchos profesionales de distintas disciplinas. Y sobre todo que tienen que dar una respuesta muy rápida, en el caso de los tribunales, por ejemplo, de los tribunales que marcan tiempo para contestar. Pero esta respuesta también tiene que ser muy razonada, muy estudiada y tiene que dar respuesta a las problemáticas que se necesitan resolver. Entonces, bueno, yo aquí aprovecho también para hacer un reconocimiento a esta dirección que tiene a cargo al doctor Ramón Patiño por el gran esfuerzo que han hecho hasta ahora y, bueno, por supuesto, lo continuarán haciendo, ejecutando. Se mencionó aquí la seguridad, también quiero hacer una mención especial con relación al capitán Bernardo Félix Díaz por todo el trabajo que ha venido desarrollando. Y a todos los directores, tanto aquí de jurídico, de gobierno, de ordenamiento, de auditorial, la función que tiene que ver con vía pública, en fin, no puedo mencionar a todos los compañeros, pero sí quiero decirles que, como lo dijo el director, se atiende lo mejor que se puede de la manera más cálida y oportuna y a la hora que sea constante, a la hora que sea para que la ciudadanía se sienta acompañada. Quiero, por la parte del presidente de esta comisión, pues me congratulo que el compañero Alejandro esté al presidente, ustedes saben, y él siempre lo dice, presume de eso, que es el concejal más joven, ¿sí?, que tenemos dentro del consejo, y también de que es originario, originario de Santo Tomás, a Fusco. Yo agregaría una cualidad que lo distingue, es que es un joven amante, amante de la profesión que eligió, él estudió ciencia política, y bueno, es un digno representante de la ciencia política, y a pesar de su juventud, digo, a pesar porque se podría pensar que no, que un joven no podría tener una experiencia aplastante, ¿no?, por lo corto de su edad, pero yo no estoy de acuerdo con esta visión, yo creo que los jóvenes pueden desempeñar las distintas funciones siempre y cuando lo hagan con la preparación que se requiere, y por otro lado, con el compromiso y un gran entusiasmo, porque los jóvenes también tienen una gran pasión, le imprimen una gran pasión a todo lo que desarrollan, y en este sentido, yo creo que nuestro compañero Alejandro, sí, en su persona, reúne estas cualidades que he mencionado. Por otro lado, tenemos al doctor Patillo, que también tiene un gran conocimiento, una gran experiencia en la vida y en la profesión, y bueno, yo creo que en este consejo podrán hacer un buen trabajo para el bien y el bienestar de la ciudadanía, entonces, pues, me congratulo, me congratulo de estar en esta instalación, de estar de esta comisión, y me congratulo de que haya tantos ciudadanos aquí presentes que nos están visitando en esta, pues, es una, aunque no es una sesión como tal del consejo, sí es una sesión que forma parte de las actividades del consejo, qué bueno que los ciudadanos se acercan para que conozcan de qué se trata esto del consejo de la Academia de Tlalpan, y conozcan también a todos los concejales que integran el consejo. Entonces, bueno, pues, Alejandro, muchas felicidades, qué bueno, quien siendo tan joven, y que siendo de los pueblos originarios del cuerpo de los Agusco, del cuerpo de los Agusco, en esta comisión, y por qué lo digo, porque esta alcaldía es muy extenso, muy, muy extenso, y los compañeros de los pueblos tienen una cualidad, que van y vienen por toda la alcaldía, como si fueran de aquí al periférico, cosa que los que no habitamos en los pueblos, pues, no recorremos a los kilómetros diariamente, ni tampoco con tanta facilidad, no nos pensamos. Entonces, qué bueno, qué bueno que hagas estos trayectos tan largos, porque así conoces a muchos ciudadanos, y muchas problemáticas en el camino que más lo que gastas tanto tiempo, en ir y venir, sí, pero, y qué bueno también que tengas esa actitud de apertura, esa curiosidad de siempre estar en contacto, y es el gusto también que vienes por la ciudadanía, estar con ellos todo el tiempo, buscando y tratando de ayudar. Entonces, qué bueno que están aquí todos los ciudadanos, bueno, todos ustedes, porque sé que todos ustedes también van a ayudar a que este gobierno, sea un buen gobierno, cumpla, cumpla con lo que hemos puesto en nuestros ejes de trabajo, que plantan, gobiernen desde su comunidad. Qué bueno que están aquí, qué bueno que hablemos, y que sigamos haciéndolo para el bien del Alpan, para el bien de la Ciudad de México, y sobre todo, para el bien de nuestro país. Enhorabuena a todas y todos. Felicidades. Aplausos.